¡Sí! ¡Aguarachar! Vengo echando candela Venga, baila, rica, salsa No es así que suena ¿Quién dijo que existe un rey? Rey es el pueblo que manda Ese que te da su amor Ese que te aplaude, baila Yo siempre he cantado al pueblo Para el pueblo va mi voz Vamos a cantar ahora Que la rumba ya empezó Y dice Vamos a abarachar Vengo echando candela Venga, baila, rica, salsa No es así que suena Vamos a abarachar Que vengo echando candela Venga, baila, rica, salsa No es así que suena Quiero que la gente pida Rumba, bolero, canciones Es que quiero con placer A todos los bailadores Quiero que se oiga mi canto Desde Oriente hasta La Habana Y que viaje por el mundo Nuestra música cubana Vamos a abarachar Que vengo echando candela Venga, baila, rica, salsa No es así que suena Vamos a abarachar Andereles